El sexenio López Obrador llegó a su fin y con ello se abrió el tiempo de los diagnósticos de lo que ha significado este gobierno en la historia reciente del país. Como toda evaluación de una gestión gubernamental, también en la del primer gobierno de izquierda que hemos tenido, existen claroscuros, zonas de luz, la verdad muy pocas, y de sombras, a mi juicio muchas. Sin duda el éxito electoral de Morena y la causa fundamental de la alta aprobación pública con la que López Obrador ha terminado su sexenio, tienen como explicación principal la política de mejoría de las condiciones económicas de amplias franjas de la población, las más desfavorecidas hasta ahora, que se beneficiaron de una indudable mejoría en sus ingresos económicos. La base para ello fue, por un lado, la acertada política de instrumentar un alza sustantiva del salario mínimo que, en las últimas tres décadas, se había depreciado, afectando gravemente el poder adquisitivo de quienes recibían ese ingreso. La propuesta de incrementar el salario mínimo no había sido originalmente planteada por López Obrador, pero que hay que reconocer que fue él el que la instrumentó como política pública y que tuvo además el mérito de demostrar que quienes habían descalificado en el pasado esa propuesta, argumentando el impacto negativo que tendría en la inflación, justificación principal de los tecnócratas que habían conducido la política económica en los gobiernos pasados y del gran empresariado, en realidad estaban equivocados. El salario mínimo aumentó más del doble en el recién concluido sexenio y no afectó sustancialmente el costo de la vida. Por el otro lado, resulta innegable que los programas sociales, entendidos por el obradorismo como la entrega masiva de dinero en efectivo, también tuvieron un efecto positivo en el bienestar cotidiano de gran parte de la población. La disminución del número de pobres da cuenta de ello, aunque, paradójicamente, por otro lado, el aumento de la pobreza extrema refleja que se trató de una política generalizada sin estar adecuadamente dirigida y que tenía más el propósito de generar clientelas políticas que de resolver el grave problema estructural de la pobreza que aún ronda el 40% de la población. En efecto, si bien el resultado de repartir dinero es una aparente mejoría en las condiciones de vida, ello es relativo porque no se atacaron las razones estructurales de la profunda desigualdad y pobreza que sólo podrán resolverse a través del efectivo cumplimiento de los derechos sociales de los que depende la satisfacción de las necesidades básicas y los índices de bienestar. Es decir, un sistema de salud robusto y con cobertura universal, una educación de calidad, vivienda digna, una alimentación sana y suficiente, entre otras. En realidad, la sensación de bienestar es coyuntural y temporal. Sí, muchos reciben más dinero, pero no por ello tienen garantizado que vivirán mejor en el futuro. Se trató de una solución inmediatista que tuvo una intencionalidad ante todo política muy efectiva, repartir dinero a carretadas para provocar una sensación de mejoría económica y con ello ganar el favor de la gente para triunfar en las elecciones. En realidad, si el gobierno de López Obrador tuviera que resumirse en cuanto a sus propósitos, no sería equivocado reducirlo al hecho de que su principal objetivo fue el de concentrar e incrementar el poder. Ese fue su principal y prácticamente único propósito, ejercer el poder por el poder. Y eso explica la que probablemente es la faceta más oscura del gobierno que terminó, pues durante seis años López Obrador se dedicó con insistencia a socavar los logros democráticos que se habían alcanzado, mismos por cierto que utilizó y de los que se benefició para llegar a la presidencia en 2018 y que sustituyó imponiendo un modelo profundamente autoritario. Por un lado, redefinió a la política no como la búsqueda de consensos que permitan la construcción de acuerdos en un contexto de pluralidad de opiniones, que es lo que se supone debe ser en una democracia. Para volverla, en cambio, un cambio, un campo de batalla en donde el objetivo es señalar enemigos, denostarlos y atacarlos permanentemente. La polarización y el odio que se dedicó a sembrar todas las mañanas evidencia su verdadero entendimiento de la política. Esta sirve para acumular y ejercer el poder y para confrontar y aniquilar a los adversarios convertidos convenientemente en enemigos del pueblo. Por otro lado, la obra autoritaria de López Obrador pasó por descalificar y confrontar a los órganos de control del poder que se habían construido para desmantelar el presidencialismo omnímodo que caracterizó el Estado por revolucionario y que fueron los pilares sobre los cuales edificó nuestro edificio democrático. El proceso de democratización pasó en efecto por reestructurar al Estado mexicano bajo un esquema real de contrapesos y controles institucionales que impidieran el abuso del poder y, con ello, permitieran un verdadero equilibrio entre los poderes, por un lado, y que los ciudadanos tuviéramos verdaderos mecanismos de defensa de nuestros derechos y libertades ante las arbitrariedades cometidas por el gobierno. La mentalidad profundamente autoritaria de López Obrador convirtió a esas instancias de control del poder, los organismos constitucionales autónomos y el Poder Judicial, en primer lugar, en los enemigos jurados de su proyecto y emprendió una cruzada en su contra utilizando todos los instrumentos y la potencia del gobierno en contra de ellos. El desenlace está a la vista. La captura de algunos de estos órganos de control, como ocurrió con la CNDH o con el INE, que actúan a contentillo del poder. El sojuzgamiento de otros, aislados o acotados, o el desmantelamiento de los restantes, en primer lugar, del Poder Judicial, sobre el que se cierna un intento de convertirlo en un poder controlado políticamente mediante la elección de los juzgadores. En el balance del sexenio, la obra destructora de la democracia se impone y marca su signo en nuestra historia. Pudo ser el mejor gobierno que hubiéramos tenido. Contó con todos los elementos y condiciones para ello, pero se convirtió en el gobierno de la devastación institucional y de la reconcentración autoritaria del poder. A partir de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido continuar y potenciar la obra del obradorato. Habrá que ver, pero el panorama no es para nada bueno ni promisorio para nuestra moribunda democracia. Gracias por ver el video.